Triste noticia para azules, Jasmine no regresa a Hexatlón a Estados Unidos, ellos ganaron el primer tablero del dinero en grabación. Todo esto y más, hola como estas yo soy Roger, antes de continuar te invito a suscribirte para más videos, pero bueno recientemente salió información super importante, esto a través de un en directo que estuvo haciendo Jasmine Ibarra en su cuenta personal de Instagram, en esta cuenta estuvo haciendo un en directo más o menos como de 20 minutos y el objetivo de este indirecto era dos cosas, uno platicar el por qué al parecer no estaría regresando a Hexatlón a Estados Unidos y el segundo era una dinámica que estuvo haciendo con sus seguidores, pero vamos a enfocarnos al por qué no estaría regresando a Hexatlón a Estados Unidos, en primera estuvo mencionando que desde la cuarta temporada como estaba mencionándose en la filtración de información, pues al parecer la producción quería meter a Jasmine Ibarra como refuerzo, refuerzo que obviamente no se dio debido a la pandemia y en segundo lugar debido a que apenas había salido de su recuperación, había pasado aproximadamente un mes de su recuperación de su pierna, entonces no quiso arriesgarse, pero más enfocado a su trabajo. Ahora en esta quinta temporada ella misma aclara que sí es cierto, la producción se puso en contacto con Jasmine Ibarra, pero al parecer ella estuvo como investigando, analizando si podía entrar o no podía entrar, mencionando que no pudo entrar, esto debido a que es por su trabajo, como sabemos nosotros ella pertenece a la Navy y en ese objetivo tiene un contrato de 8 años, contrato que al parecer cumple con que ellos dan ciertos beneficios, pero 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 si ellos requieren que vaya Jasmine Ibarra tendría que ir ella inmediatamente, algo que no le podría permitir estar participando en esta quinta temporada. Otro de los puntos importantes que me gustó escuchar en su en directo, es que ella mencionó que no le gustaría mucho entrar como refuerzo, que le hubiera gustado más entrar desde un inicio y que está dispuesta a entrar en una sexta temporada, no se pongan tristes si vamos a ver de regreso a Jasmine Ibarra, pero no sabemos si se pueda dar en una sexta, séptima, octava temporada, esto por ciertas condiciones, como te digo es por su trabajo, otra es la lesión que tuvo en la cuarta temporada de la cual venía recuperándose y otra es que la producción la siga considerando para meterla, esas son las tres condiciones que se tienen que dar para que Jasmine Ibarra a mí me gustaría que entrara desde un inicio, una noticia triste pero que no es tan triste porque obviamente sabemos que ella dejó en claro que quiere regresar a Exatlon Estados Unidos, solamente que se den las condiciones. Ahora otro de los temas que les había dicho desde el día de ayer es sobre el tablero del dinero, como saben el día de hoy se está jugando el primer tablero del dinero donde al parecer hay dos informaciones, miren la primera información que ya me puse a investigar y ahí hice mi tarea es que en tiempo real en grabación el primer juego por tablero del dinero se lo llevaron los rojos, en grabación eh, pero 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 ya jugaron otros tableros del dinero y se supone que el segundo tablero del dinero se lo llevaron los azules, entonces la información menciona que el primer grabado es rojo y el segundo es azul. Ahora, es muy distinto a lo que veamos ya en televisión, en televisión pueden cambiar el orden Exatlon Estados Unidos como quieran, entonces yo de decir nombre o color me diría más por los rojos por orden cronológico que están poniendo los capítulos, hemos visto que los rojos han venido enrachados, enrachados en los premios pero no en domingo de eliminación, pero si deciden poner el segundo tablero por el dinero sería de azules, algo que ya quedará a la expectativa, no habrá spoiler seguro porque ya depende del orden que pongan los capítulos la producción, pero ya sabes si ves que ganan los rojos es que fue el primer tablero grabado, si ganaron los azules es que pusieron en televisión el segundo tablero grabado, pero bueno ahora si, me despido, cuídate mucho y ya saben, ya saben la información exacta de por qué Yasmin Ibarra no quiso regresar o más bien no pudo regresar y sobre el tablero del dinero quien se le estaría llevando, pero ahora si me despido, cuídate mucho, te mando un abrazo y muchas gracias por ver estos videitos, muchas gracias por participar en las encuestas por cierto, me encanta verlos allá, ya saben si no has visto esas encuestas es que no has activado la campanita de notificaciones, pero bueno me despido, ya me puse ronco, ahora si, me despido, cuídate mucho, te mando un abrazo y nos vemos en un próximo video, voy a preparar otro investigando más temas de los refuerzos que podrían llegar o a ver que más me topo, pero bueno cuídate mucho, ten un día increíble y nos vemos al ratito, hasta la próxima, bye bye.